En este ítem denominado desarrollo temático e instrucciones para su estudio, usted encontrará un breve contexto de cada tema y las orientaciones del tutor sobre lo que debe estudiar articulado con las tareas que debe realizar. Es por eso que se recomienda que antes de hacer cualquier tarea, lea, observe y escuche el contexto y las respectivas orientaciones que se dan. Si usted no analiza, mira y observa con atención este punto, es posible que se pierda un poco en el proceso de aprendizaje. Observe, por ejemplo, las orientaciones de estudio que se dan en esta actividad de enseñanza, aprendizaje y evaluación. ¡Gracias!